Llegó un momento estos 10 años, a los 3, 4 años de M, donde para mí mismo dije ok, cordobés, simpático, buena onda, gracioso, chiste, todo eso ya lo tengo, ¿qué más voy a hacer yo con mi profesión? Y ahí empecé a leer aún más de lo que leía, a investigar en política, a viajar más y hoy te diría que es de lo que más me interesa, me interesa más que una entrevista, me interesa más que jugar a algo, me interesa más que el espectáculo que no me interesa, me gusta mucho más cuando tocamos temas sociales, políticos, de nivel nacional e internacional, o sea, me gusta mucho eso.